Claro que sí, de antemano agradecerles la oportunidad de poder en su espacio difundir esta actividad tan importante que el señor presidente municipal nos ha encargado para beneficio de los jóvenes. Al día de mañana, en coordinación con la Asociación de Cultura Física del Estado de Tlaxcala y la Dirección de Cultura Física y Deporte de aquí del municipio de Tlaxco, estamos haciendo un evento que es el primer festival acuático, donde hacemos la invitación a todos los clubes deportivos, escuelas de natación y a todos los nadadores no afiliados a la federación, al público en general a participar en este primer festival acuático regional de natación. Quiero comentarte que ya nos han asegurado la participación, viene gente de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca y del Estado de México. Como tú podrás ver, es un evento importante en el que vendrán nadadores de calidad aquí a las instalaciones del Centro Deportivo Integral. El lugar del evento, obviamente, aquí en las instalaciones del Complejo Deportivo, las instalaciones son, como todos lo saben, la alberca semiolímpica de seis carriles, antiturbulencia, techada con gradas y programas en MedManage. La fecha es el sábado 2 del 2015 y la hora es a las 9 de la mañana. Todos los participantes podrán participar, todos los nadadores no afiliados a la federación, con cédula de inscripción debidamente requisitada, tiempos reales y fecha de nacimiento, estaremos checando toda la documentación. Las categorías estarán determinadas por la edad del nadador a la fecha de inicio de la competencia. La premiación se otorgarán medallas a los primeros tres lugares de cada categoría y rama en las pruebas individuales. En relevo se premiará el primer lugar con trofeo, segundo y tercer lugar se les otorgará reconocimiento. La junta previa se llevará a cabo el día sábado 2 de mayo del 2015 a las 9 de la mañana y sobre el reglamento no habrá descalificaciones en las categorías de 7 y 8 años a menos que el nadador cambie de estilo. Será antes de las 9 de la mañana del día sábado y donde no habrá ningún problema porque las personas del comité organizador estarán al pendiente de los registros de la gente que quiera participar. Claro que sí, estemos cuidados todos los detalles para dar de alguna manera, ofertar a los participantes un servicio de calidad en cuanto es a las instalaciones. No, no tenemos ningún problema en ese sentido. Y sí invitamos al público en general a que asista y se divierta en este evento tan importante porque es a nivel regional. Pues agradecer nuevamente al medio de comunicación esta oportunidad que nos da de difundir este evento tan importante que es el Festival Acuático y decirte que hemos sido beneficiados por parte de la federación en que nos tomen en cuenta ya que tenemos unas instalaciones de primer nivel y que de alguna manera tenemos que darle uso para beneficio de los jóvenes y que sirva este evento para motivación de los jóvenes que vienen a practicar el deporte de la natación. ¡Gracias!